¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y hoy regresamos a un nuevo capítulo del DLC de la Mea Culpa en Blasphemous 2. Justo, justo, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior, donde teníamos que explorar el dédalo de Bajamar para encontrar la siguiente pista del hermano Asterion. Hay una disculpilla porque en el capítulo anterior que nos pusimos a explorar de más, que exploramos por aquí, que exploramos por allá y nada que ver. Lo único que teníamos que hacer era seguir explorando el coro de zarzas. Encontramos la siguiente pista y pues logramos hacer que el NPC, la mujer esta de barra, pues lograra pasar por donde venía. Ahora tenemos que continuar explorando por aquí. Porque a Legua se veía como el... ¿Cómo se llama? Ay, como el hermano este estaba en esta zona. Pero tardamos todo el capítulo anterior para desbloquear esto de aquí. Además, que nos encontramos con los restos del árbol anudado de las tres palabras. Bueno, nos cruzamos con el árbol anudado de las tres palabras y pues nada, ya habíamos hecho esta parte. Pero ahora toca seguir explorando ahora sí. Que la verdad gastamos tiempo de más, puede ser, puede ser, pero... Era por el bien de... ¡Uy! Era por el bien de la exploración. Igual, por lo que parece, este tampoco va a ser el camino principal. Pero... Es bueno para seguir avanzando, ¿eh? Hijo de su maus. ¡Uy! O quién sabe, hay que ver. Hay que ver. Era todo o no? Esto sigue, esto sigue. Hijo de su madre, ¡ah! Se pasó de lanza, ¿sí vieron? Pero como que no se da cuenta que yo estaba aquí. ¡Órale! ¡No! Ay, que vi que hay una reliquia. Uy, bueno, no es una reliquia, sino un retablo que nos permite tomar el control cuando nos avientan. Ya estuvo, ¿no? A ver. Ahí está, ya estuvo. A ver, ¿qué es esto? Y... Raviana del dorado a no sé qué. Y se dispara un aluvión de flechas que causa daño eléctrico. A ver. Hacia arriba. Ah, pues esto va a servir para estos enemigos de aquí. Pero bueno. Solo que lo malo de aquí es que significa que por aquí tampoco va a estar el hermano. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, al menos ya sabemos que esta sí o sí es la zona que vamos a tener que explorar en el capítulo de hoy. Y como ya está explorada a medias, nada más va a ser ir viendo aquellos caminos... ...en los cuales nos faltó dar una vuelta de más. O encontrar el verdadero camino que debíamos haber seguido. Aquí hay una manita. Pero está bien, está bien. No, no pasa nada. Igual, ¿acá no hay camino? Porque no le caí ahorita que lo pienso. Nada. Pero pues así es esto, chavalones. ¿Quién sabe? La verdad no sé qué tan cerca esté. Sé que tenemos que pelear con el hermano dos veces. Pero... ¡Uy! Pero no sé si para este capítulo... Yo creo que sí, muy seguramente. Puede ser. Está la primera vez que nos enfrentamos a él. Un solo que aquí está de chistoso, ¿no? Porque... Ah, amigo mío. Y... ¡Ay! Les digo, siempre peguen en la pared. Yo estaba preocupado. Dije, ah, caray, ¿cómo llego allá? Y así se tenía que hacer. ¡Ay! No llegué. Ok. Una vez más. ¡Ay! Que en el capítulo anterior así nos atoramos. No sé si se acuerdan. ¡Eso! Así nos atoramos en el capítulo anterior. ¡Miren! ¡Uy! Es que... ¡Fum! Estamos que la rompemos, ¿eh? Estamos que la rompemos. Justamente la atoramos. La atoramos. La atinamos. La llave de barro se ha quebrado. Miren nada más. ¡Uy! O sea, sé que vamos por muy buen camino. Ah, ese me olvidó. Bueno, ya. ¡Ay! Era más... Pero con cuidado, ¿eh? Que luego me vaya a emocionar. Y aquí quedo. Aquí quedo. Eso, y todo y finalización. Miren, con cuidado. Que aquí los pinchos están muy locos. Que estoy pensando también. No sé si se acuerdan. Por ahí había puesto una encuestita. Para saber cómo traíamos el contenido aquí al canal. Y que, como podrán ver, ganó traerlo en YouTube igual. Como lo hemos estado trabajando en estos... En estos gameplays. Pero estoy pensando. Inaugurar el Twitch. Ya para... De entrada, pues, traer gameplays y campañas así más larguitas, ¿no? Ya saben que ahí sí nos podemos echar hasta dos horas platicando y cotorreando y tal. Para estar a gusto, ¿no? Pero. Estoy pensando. Pasarme el juego. Uy. Pero con todas las penitencias. Y en eso irían... O ese sería el propósito de pasárnoslo de nuevo en Twitch. Para darle ese sabor que a lo mejor le faltó aquí a esta primera... Hijos de su madre. Ok. A ver. No. Ok. Esto va a estar muy interesante. Procura es de los buenos. Ay. No le atiné. Pero puedo saltar dos veces, ¿no? A ver. Aquí caigo. Ah, sí. Entonces llegaba sobrado, ¿eh? ¡No! No es cierto. No es cierto. Porque ya había saltado una vez, aunque me haya agarrado. A ver. A ver. A ver. Ahí estamos. Eso. ¿Y entonces para regresar? ¡Ey! A ver. Se supone que nos debe dar tiempo de sobra para regresar por aquí. Mocos. Bueno, si no, tampoco hay que meternos presión, o sea. Hijos de su mouser. Aquí va a haber algo importante. Pero bueno. ¡Miren! ¡Oh! Por allá tenemos que ir. Ese parkour de ahí está interesante. Pero no tenemos tanta vida. Ni la paciencia. ¡Hijo! Sí. ¡Uy! Ni la paciencia para darle como quisiéramos. Pero les digo, no sé. Creo que estaría interesante. Y ahí sí nos podemos echar un buen ratote. Porque a lo mejor hay que atraerlo con las penitencias. Nada más y estar, pues, editado, ¿no? Por ese pequeño detallito de que... De que sí o sí íbamos a estar muriendo muy, muy seguido. Y por muy seguido, me refiero a seguido de amadres. Porque sí sé muy perro. Bueno, estuve viendo unas dos, tres cosillas. Ahí estamos. Estuve viendo dos, tres cosillas y como que sí... Es algo interesante, ¿no? Este modo de... ¡Uy! Y en el aire me agarró. Con todas las penitencias. Y sirve que le damos ese último bustillo para decir... Nos lo pasamos completo en la máxima dificultad. Que antes... ¡Ay! No sé si... No creo que recuerde. La mayoría... Que no es nada malo, ¿eh? Que no saben cómo me alegro de que estén por aquí. Pero son relativamente nuevos. Pero yo siempre decía antes... Que a mí me gustaba mucho darle... Jugar... En la máxima dificultad que se pudiera. Por eso mismo de que según yo le daba más emoción. Y por suerte ya crecí. Ya maduré. Ya sentí que no hay satisfacción... En pasar esas horas y horas de enojo. Porque... ¡Uf! Porque antes en el canal... Teníamos todavía las series que habíamos hecho. Y nos estábamos pasando todo en la máxima dificultad. Nada más por... Por el ego. Por el prestigio. Nada. Aún nos acaba, gente. Aún nos acaba haciendo eso. ¡Señora! Nuestras huellas, impresas en el barro, trazan los senderos. Así, las siluetas del fango, mis fieles compañeras, terminarán por descubrirme. Encontrando entonces mi cuerpo, yacente como una escultura, húmeda y fría. Otra efigie más, moldeada en la arcilla del camino. Ahora os recompondré vuestra llave. ¡Sí! ¿A verla? ¡Eso! ¿Bien? Ahora debo... Ok. Pues nada, a seguir el camino. ¿A dónde debemos ir ahora? A ver. ¿Dónde está el hermano Asterion? ¿A dónde nos va a llevar? Es en Santa Vigilia. Mi fe es inquebrantable. No importan las preguntas que me asalten, ni las dudas que me acechen. Solo persiste la fe en la misión que mi maestro me ha encomendado. Dios santo. Nada más no encuentro la mala culpa, voy a creer. ¡Eso! Ok, ya sabemos a dónde ir a explorar. Ah, y miren. Eso explica estas dos zonas de aquí. Acá era... Era la manita. A ver, vamos a ver si podemos sacar ese parkour que habíamos hecho ahí. Pero vámonos. Entonces de aquí es todo derecho a Santa Vigilia. Ahí donde estaba el cuervo, no sé si se acuerdan. ¿No puedo regresar por aquí? Ah, creo que voy a romper esta pared ahorita. No, por aquí no puedo regresar. Oh, sí. Sí puedo. Ah, sí puedo. No, por aquí no se puede regresar. ¿Qué onda? Ah, y eso no lo quería hacer. Ok. Vamos a intentar... No puedo cambiar mientras esto activo. Bueno. Lo que vamos a hacer, amigos míos, es intentar... Hacer esa una... No, ¿saben qué? Vámonos directo a Santa Vigilia. Oh, no, sí, el parkour. Al parkour, al parkour, sí. Por decir que nos lo pasamos. Vamos a ver cuál es el lugar más cerquita para hacer. Aquí viajamos entre Previous. Y teníamos estos dos. Uno es todo derecho y otro es para abajo. Vamos por acá. Creo que es raro, ¿eh? No poder subir desde acá. Y aquí estaba, ok. No hay como un camino, no. No, 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 a ver. Ya, lo activamos. Pero no puedo regresar por allá, ¿o sí? Es que, a ver. Antes de volver a hacer eso... Aquí hago esto. Ah, sí puedo. Y aquí... Ah, no, no está tan difícil. Perdón, banda, ¿eh? Eran más mis alucinaciones que... Que lo que estaba el parkour este, en realidad. De hecho, ahí, yo creo que lo hubiéramos sacado. Hubiera venido a activar esto. Pero chequen, chequen, chequenla, chequenla. Ahí vamos, ahí vamos. Eso. Un fragmento dorado. O sea, no me emociono. Qué bueno que lo estoy sacando todos. Pero es que está el problemilla este de que no... Hijo de su madre. El problemilla este de que no me... Está buggeado. Es básicamente eso. ¿Cómo se buggeó? Es que esta parte de acá no la exploramos. Ah, no. No es que no la hayamos explorado. Están estas weas. Ok. Vamos a saltarnos el mal de ojo. Y ahora sí. Chequense. El plan va a ser el siguiente. Viajamos a la ciudad. Claro que sí. Y de aquí viajamos al predium más cercano. Que según yo en Santa Vigilia... Debería estar aquí al lado. Pues va a ser este. Va a ser una caminadita. Pero de que llegamos, llegamos. Y nervioso. La primera pelea contra el hermano Asterion. Yo veo que... Está relajado, ¿no? A ver. Y ya hemos vencido a Eviterno aquí a base de puro... Hijo de su madre. Y ya hemos vencido a Eviterno a base de puro parry. ¿Qué tan difícil puede estar el hermano este? ¡Guau! ¡Uy! Tira para arriba, ¿verdad? Sí. Para arriba, pero bajaba. Y aquí estoy ya. A ver. Sí, sí, sí. Aquí mismo, aquí mismo. Mi Uber. Es el señor Huaco Pollo. Y llegamos. Santa Vigilia. Pero no habíamos podido hacer nada. Bueno. ¿Por qué no? Porque estaban las espinas. Ándale. Y eso de allá se llega desde... Pues arriba. Pero bueno. Una exploradita, no. Le hace daño a nadie. No, en efecto. Nada más hay un camino a seguir. Y es para arriba. Y a ver. Quizá le perdió este. Y la puerta de la derecha, creo. Porque aquí... Esta ya es otra cosa. Esta es por donde tengo que pasar. Ahora, a ver. La llave de barro se ha quebrado. Y la manita, por si acaso. Vámonos. Y a ver, guamazos, ¿eh? Hijos de su madre. A ver. Aquí vamos a ponernos este de aquí. Y por si las moscas, no sé cuánto daño peguen esos vatos, vamos a ponernos este. O no, este y le pegó. Y llega hasta allá. Uy. Sí, sí llega, sí llega. Miren, ahí está. Perfecto. Esto... Está raro. Ah, creo que nada más va a ser para ir esquivándolos. No, olvídalo. Ah, sí pega, ¿eh? Ese... Ese ojo. Vea lo que no está escrito. Bien. Muchos caminos. Muchos caminos, ¿eh? Entonces sí hay que reconocérselo. Ok, no, ¿saben qué? A ver. Lo puedo haber hecho de una, también es verdad. ¿Qué hay por aquí? Exactamente eso. Exactamente eso, ¿no saben qué? Regresemos. Yo creo que eso se abre, pero desde el otro lado, ¿no? A ver, ¿esto por dónde...? Bien, sí, ahí está. Ah, amigo mío, o sea... Y uno pensando acá, semejantes barbaridades. Y se rompe. Ah, perfecto. Eso. ¡Hola, señora de barro! ¡No! ¿La van a aventar? Ya se empleó. Siento que algo solemne se aproxima. Me llama. Aún su voz es muda. ¿Qué será? Ya no me hallo trémula. Pues siento que voy a donde soy llamada. Con el barro nacido de mis dedos, os recompongo vuestra llave. Más esta vez, el color de estos cielos cobrizos le ha otorgado un brillante esmalte que la protegerá. Tomada ahora, la llave de cerámica. Y ya sabemos dónde la vamos a usar. Llave de cerámica. Válgame Dios. Presiento que mi ser se adentra en un sueño eterno que anhela fundirse con esta tierra. Más mi espíritu, ligero y etéreo, aspira a disolverse en la brisa. A ser aliento entre los cielos. Buscadme, penitente errante, en el último descanso de nuestro peregrinaje. En el último descanso de nuestro peregrinaje. ¿Dónde será? En el último descanso. ¿Será que la debemos de buscar en... En el último predio? ¿Aquí? ¿Y será? Presiento que más mi espíritu, buscadme. A ver. ¿La buscamos en el último dónde? Presiento que mi ser sea más... Espíritu. Lige, buscadme. Penitente errante. En el último descanso de nuestro peregrinaje. Dios santísimo. ¿Me aventaré? Honestamente. Eso nada más era para ver qué pasaba. Entonces... Pues muchas cosas pueden pasar aquí, ¿no? Pero el plan ahora va a ser ir a donde es más obvio ir. Tus plegarias... No encuentran respuesta. ¿Qué? Es por la... Es por lo que lo estoy haciendo aquí, ¿no? A ver, acá. Tus plegarias no encuentran respuesta. Acá. ¿Qué onda? No puedo hacer esto aquí. No sé si tenía que salir. Ah, amigo mío. Aquel al que seguimos va al encuentro de algo muy antiguo. Algo sana. Se dirige a un lugar que yace próximo en distancia. Más distante en esencia. Un umbral oculto al mundo. Reservado para su sola presencia. Ahora sí regresamos. Eso. Sí o sí. Ay. Qué buen detalle. Qué buen detalle. Y me gustó que se pudiera hacer eso. Normalmente, y para ahorrar recursos, pues nada. Se hubieran puesto como... Ya se entre produce. Nada. Se hubieran puesto algo así como... Como no se puede usar o una wea así. Pero no. Aquí... Mínimo un mensajito bien. Es como... Ahora... Ah, no. Es que era... Esta era la pelea. Aquí peleamos contra Sor, cautiva del silencio. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y aquí sí, sí, vamos a poder usarla. ¿Qué les digo? Y se protege la llave. ¿La podremos usar después otra vez? ¡Oh! ¡Señora! ¿Hola? ¿Hemos llegado a mi tumba? La moldeada del mismo lodo que me acompaña. Es el momento de entrar juntos en el abismo. Al lugar donde aún es pronto. Incluso en la misma eternidad. Alguien os espera allí. ¿Alguien os espera? Que se cumpla el destino. Que el milagro dicte su fallo. Pues es el momento de que toméis mi mano. Ahora. Mientras cierro mis ojos. No. Pero está bien. Agarra la mano. Ahora. A ver qué vamos a presenciar ahora. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué lugar de noches y eternidades nos permite reunirnos de nuevo? Penitente del silencio. ¡No! Mi amor. ¿Hola? Soy yo. Sé que allá en vuestro sueño sentisteis mi derrota. Mi sacrificio. Mi llamada. La que os despertó. Ahora nos encontramos en un sueño más. Uno en el que he podido refugiarme. De mi vida. De mi muerte. Incluso del milagro. Un lugar en las medarias de los vivos. Y el lamento de los muertos. He estado custodiando algo vuestro. La figura del padre retorcido. Joder. Qué épico. Se convirtió en vuestra espada. La espada culpable. Esto ya compensó el precio del DLC. La que con sus filos y espinas acabó con las sumas voluntades que controlaban al milagro. Dejándolo huérfano. Herido. Desvalido. Casi dormido. Casi olvidado. Joder. Qué épico. Empuñadura de mea culpa. ¡Ahhh! Penitente. Devolved la espada a su forma original. Para así evitar el nuevo salmo. El nacimiento del hijo. El renacimiento. Del milagro mismo. A la orden señora. Para lograrlo debéis hacerla surgir de nuevo de un pecho lleno de duelo y arrepentimiento más libre de pecado. Cuando la espada mea culpa en vuestras manos duela de nuevo significará que yo os acompaño en ella. Qué bonito. Vos culpa misma soy. Vámonos. En este sueño seguiré esperando hasta que... ¡Ah! ¿Qué? Hasta que... ¡Ah! Amigo mío. Ahora lo entiendo, maestro. Siento el poder sobre el cual me hablasteis en sueños. Hijo de su madre. Justo como cuando estás soñando algo bonito, te despierta la alarma. Así el pinche Asterion este. Siento su ardor en mis manos. Las hace temblar su virtud sacrílega. Sin embargo, aquí reside una antigua bendición del milagro mismo. Un milagro de otro tiempo ya olvidado. Cuán oscura es la nube que ensombrece estos pensamientos. Lo de su madre. Me lo voy a machetear, ¿eh? Se los advertí. Déjame levanto. La empuñedura de mea culpa te ha sido arrebatada. ¡Ah! Perro, ¿nos asaltó? Nos asaltó y todo. Ya párate, mi buen. Hola. Hijo. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Listo. Ya, ya estoy agarrando señal. Tanta madre. ¡Qué lacra la nerí! ¡Denunciada! ¡Monta! Ajá. ¿Y ahora qué? Uy, uy, uy. La cinta carmesí, escapada de mis dedos temblorosos, ha emprendido su vuelo hacia confines sagrados. Allí reposa en un alto lugar de silencio y piedra. Penitente, seguida ahora su rastro guiado por la brisa del azar. Hasta el umbral, donde el viento se convierte en profecía. Donde el viento se convierte en profecía. Vámonos. La cinta carmesí, penitente. Es que ese trozo de cinta carmesí es el que se ve al inicio del juego en la cinemática. Tanta madre. ¡Ay, miren cómo me dejó! Me dejó un tauque el perro ese. Pero vámonos. En este capítulo, hubo de todo. Y hasta si hay tiempo, chance, chance guamazos también. Porque el hermano Asterion se cree muy salsa, pero... Nada es porque estábamos distraídos. A ver dónde está el perro este. Miren, aquí está, aquí está. Lo vamos a machetear. ¿Qué dijo? Este vato no puede viajar entre Previous mocos. Le vi guardar. Ey, ey. Aguante. Soy culo. Ahora sí. Soy más que ready. Uy, hermano. Ay, espera, este es... No, enunciada. Cúmplase ahora, maestro mío. Vuestra voluntad. Renazca la culpa y su virtud herética. Que yo la haré mía, aunque me pese en el alma. ¿Qué haré? Se lo advertí. Primer aviso. Sea lo que venís, penitente. Mas no puedo concederoslo. La voluntad de mi maestro se me ha revelado. Guau, guau. Pues ya ni modo. Que me observáis tras el claro cristal que os acuna. Enseñad a mis manos vuestra fuerza. Y guiadlas hacia la victoria. Te lo advertí, perro. Uy. Amigo. Mira nada más. A ver si te gusta, perrillo. Sí. Le está gustando. Uy. A ver. Hijo de su madre. Está bien. No hay problema. Está bien. Es que no da tiempo de... Hijo de su mauser. Hijo de su mauser. Uy. Un par y le hice. Dos. Ya con eso yo digo que ya... Y a ese ataque que hizo. ¿Qué va a hacer? Madre. Apenas iba a decir. A ese ataque que hizo me gustaría hacerle parry. Uy. Que también es daño místico, ¿no? Lo que está haciendo. No. Hijo de su madre. ¡Yey! Ese cambio que... Vámonos, aguanten. Hijo de su madre. No. No. Nada. No está muy complicado. Yo después de que me pusieran mi mauser, ¿no? O sea, está tranquilo. Pero es que... Ay, a ver. También, ¿qué? Es que también, ¿qué equipación tengo? Mira. ¿Qué me protege esto? Es que hace daño místico. Está haciendo daño místico. Y yo iba tranquilo con el normal. Mira. Ahí está ese. ¿Qué otro daño místico tengo? ¿No? Nada más. Este de aquí. Ah, mira. Este de acá. Con esto ya debería estar yo bien protegido de cualquier hueá que me intente lanzar. Eso pasa por no conocer a los enemigos. Pero nada, vamos a ponerle en su mauser. ¿Tú qué, perro? Ah, ya no hablas. Y ahí sí lo podía frenar, ¿eh? Ey. 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 Esperen, 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 esperen. Hay que calmarnos. Ay. Es que lo hace. Eso lo hace muy rápido. O sea. No es que no dé tiempo a reaccionar. Y no más bien. Que uno se enlena en lo que hace. Y aquí está perfecto para curarme. Uy. Uy. Bien. Por ejemplo, ahí estaba bien, ¿eh? Eso. 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 Ah, sí. Pues toma, perro. Y ahora decía, apenas lo esquivé. ¿Vieron eso? Fue muy cool. Pero nada, no lo esquivé. Nada, perrillo. No, miren, sobrado. Uy. Uy. Nada. Nada. Uy. Uy. Ahí voy, ahí voy. Es que estoy concentrado, ¿eh? Una disculpa si no hablo, pero. No creo. No quiero que este vato se crea mucho. Porque me llega a ganar dos veces. Hijo de su madre. No. ¿Sí? Toma, perro. Ahora vuelves. Hijo. Y ahora vamos a bolsearlo, porque él nos bolseó primero. Ha recuperado la empuñadura de mea culpa. Eso. Enunciada, ¿qué haces aquí? Penitente, que acudís a mis lágrimas. ¿Pero por qué lloras? Una luz, una voz, cercana y a la vez inalcanzable, me reveló un súbito destino. Me habló de que no es sino la pena que dentro de mi pecho dolorido habita lo que os debo tomar. No inventes. No, 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 no. Un pesar, que aún ya libre de pecado, sigue doliendo, sigue clavado hondo. No. Y que eso es lo que hará resurgir de nuevo y devolverá a vuestras manos la espada de la culpa. Válgame, Dios. Así sea, pues, que en rúbricas de oro, en los altos pliegos, quede escrito este sacrificio. No, enunciada, no. Válgame, Dios. No, ¿por qué? No inventes. Qué épico. No, no, no. Qué feo, sentí penita, ¿eh? Nueva arma obtenida. Mea culpa. Santo Dios. La recuperamos, pero ¿a qué costo? Mea culpa es el arma original del penitente, renacida bajo la sangre y la culpa, coronada por un agrietado corazón. Combina en su poder el vigor de veredicto, la elegancia de Sarmiento y Centella y el castigo de ruego al alba. Contiene un gran poder del pasado, lo cual impide que las marcas del martirio puedan desbloquear recuerdos. No obstante, quizás existan otras marcas ocultas por el mundo. Peso de justicia en el aire y guardia espina. Ok. Dice. Puedes intercambiar entre robo al alba y mea culpa en cualquier momento. Con cualquiera de las dos armas equipadas, mantén pulsado. Ah, amigo mío. ¿En serio? Changos. Ni modo. Adiós, ruego al alba. ¿Qué le costaba acomodar aquí para que fueran cuatro? Pero ni modo. Ni modo. Como aquí ya hice mi despapalle, ¿no? Hice y deshice y ya me voy. Vámonos. Va. Cinemática. Maestro mío, que con vuestra eterna vigilancia todo veis y que con vuestra bendición me traéis de nuevo con los vivos, sean cuáles sean las pruebas que presentéis ante mí. Mientras proyecte sombra mi cuerpo, la superaré. Vámonos. Asterion a lo que va, ¿eh? Pero, ah, changos. Descarga de la preceptora. El ataque. Al atacar la mea culpa, lanzo un proyectil sangriento que dañará a los enemigos. El proyectil puede lanzarse tanto hacia arriba como hacia los lados. Tras lanzar de un proyectil, tendrás que esperar brevemente. Ok. Dice. Si el proyectil atraviesa alguna superficie espinada, su apariencia cambiará a un color azulado, brevemente. Pulse R cuando el proyectil se vuelva azul para teletransportar a su posición y alcanzar los lugares hasta ahora inaccesibles. A ver, ¿y? Vámonos. Igual esto, pues claro, es como robo al alba. Bueno. De aquí. Y a ver. Madre. A ver, ¿otra vez? Ay, es que se ve muy épico, pero... Uf. ¿A qué costo la hemos conseguido? ¿A qué costo la hemos conseguido? Y aquí hay otro cacho sin explorar de la Santa Vigilia. Pues bueno. Yo creo que aquí está más que perfecto para ir terminando el capítulo, eso sí. Porque Santa Vigilia sube. Ah, mira. En cadena golpes con mea culpa para cargar el indicador. Una vez lleno, aprieta R más triángulo. A ver. Pero no se llena todavía. Se va, ¿eh? Ahí va, ahí va. ¿Ah, como así? Sí. Uy. Ok. Esto es para darle con calma. Así que vamos a regresar. Pero bueno. Pues yo creo que entonces, por aquí, por Santa Vigilia, con este pedazo de arma y con un buen tramo avanzado del DLC, vamos a terminar el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos para seguir creciendo aún más como comunidad. No estoy muy seguro de cuánto le faltará al DLC. No creo que mucho, es verdad. No creo que nos falte mucho por llevar a cabo. A lo mejor sí iré explorando las zonas. Creo que de todos modos, las zonas que se quedaron abiertas, como por ejemplo la que está acá y así, son para obtener las marcas para mejorar la mea culpa. Sí. Sí, yo creo que va a ser justo para eso. Pero bueno. ¿Cómo se llama la marca? Ah, pues lo dice. Bueno. Pues ya, vamos a ir descubriendo qué es lo que nos falta de este DLC. Que como les digo, no es que sea mucho. O no creo que sea mucho, echanse unos dos, tres capítulos más. Pero, pues bueno. Muchísimas gracias por estarme acompañando en esta aventura. Y recuerden que si no quieren perderse ninguno de estos videos y capítulos de esta serie, recuerden suscribirse y activar la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima. Y adiós. Chao, chao. 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 Chao, perrillo. A ver, un último. ¡Ay! Uy, que se me ponen en Mauser. Mejor luego. Mejor luego. Sí. Mira luego. Gracias.